En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer un bizcocho saludable 100% vegetal sin lácteos y sin huevos, un bizcocho de naranja y jengibre, súper delicioso no te pierdas esta receta fácil y rápida porque te va a encantar Para preparar este delicioso bizcocho de naranja, jengibre y canela lo primero que vamos a hacer es preparar el molde en el que vamos a cocinar el bizcocho Esto es muy importante, que el molde nos quede listo para cuando esté la preparación lo vamos a aceitar bien para que no se nos pegue el bizcocho Vamos a colocar aceite de oliva y vamos a colocar un poco de harina de avena Te cuento que estoy usando este molde que tiene un orificio en el medio de esta forma el bizcocho se va a cocinar mucho mejor Reservamos el molde y vamos a comenzar rallando cáscara de naranja Vamos a usar ralladura de cáscara de naranja, 2 cucharaditas Esto le va a dar mucho sabor al bizcocho Y vamos a usar jengibre fresco, la raíz, le sacas la piel y vamos a rallar 2 cucharadas de jengibre Si usas jengibre en polvo, usa 2 cucharaditas y vamos a usar jugo de naranja natural Mientras las naranjas sean más dulces y sabrosas, mejor Voy a usar 1 taza y media de jugo de naranja, voy a colocarlo en la licuadora con 1 cuarto de taza de aceite de oliva Media taza de azúcar de coco o azúcar mascabado El jengibre rallado Una cucharada de canela La ralladura de cáscara de naranja Y ahora vamos a licuar todo muy bien para que los sabores se integren Este va a ser un bizcocho súper aromático y sabroso Te cuento que vivo de Brasil, contame desde qué lugar estás mirando el video Y si te está gustando la receta, no te olvides de compartirla Para que más personas puedan disfrutar de este delicioso bizcocho saludable Vamos a colocar ahora la preparación en un recipiente Y vamos a ir sumando de a poco la harina de avena Con un batidor manual voy a ir incorporándola de a poco Y lo más importante de esta parte es el punto que tiene que tener No tiene que ser muy espesa la preparación, tiene que ser más bien líquida Y en total son 4 tazas de harina de avena Si tenés ganas de usar otra harina, te cuento que yo también probé con harina de almendras Y queda fantástico No queda tan esponjoso, pero queda igualmente delicioso Últimos ingredientes Bicarbonato de sodio, media cucharadita Y una cucharada de vinagre de manzana El vinagre de manzana va a hacer que el bicarbonato se active Y de esta forma el bizcocho crezca El bizcocho se haga esponjoso Si querés usar polvo de hornear, podés usar polvo de hornear en lugar de bicarbonato Vamos a colocar la preparación en el molde Y vamos a cocinar ¿Cómo vamos a cocinar? Precalentamos el horno y cocinamos a 180 grados celsius por aproximadamente 50 minutos No te imaginas el olorcito que hay en la cocina Este bizcocho realmente es increíblemente delicioso Tenés que probar esta receta Vamos a desmoldarlo Te quiero mostrar cómo quedó por dentro Queda súper aireado Y no necesita nada más Es ideal para acompañar el té de la tarde El café, el mate Cuando prepares esta receta en tu casa Contame en los comentarios cómo te quedó Gracias por acompañarme en este video Y nos vemos en la próxima receta